Calcula el área y el volumen de un cono de radio 5 metros y generatriz 12 metros. Una idea para la carta, para que la pongan ahí en la entrada, te ponen un pedazo de coro ahí, dirigido al cielo. Entonces en este te dan el radio, que es 5, y te dan la generatriz, que es 12. Vale, para calcular el área de escándalo. ¿Cómo era el área del cono? ¿Cómo? Esa era la base. Pi por R con generatriz más R. Pi R cuadrado más, ¿cómo era? Generatriz por R. Ahí está. Sí, era así. No, tú lo tienes así, sacando factor común. Ahí está. Ahora lo mismo. Entonces para calcular el área, no tengo problema. El área del cono es pi por 5 por 5 más 12. ¿Y esto da? 267 aproximadamente metros cúbicos. Pero, ¿cómo calculo el volumen? ¿Cuál era la fórmula del volumen? ¿Esta es el área total del cono? Sí. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Un tercio de 5 por R cuadrado por H. ¿Ha visto algo de 2? Sí. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que no tengo la altura. La saco por Pitágoras y ya está. Sería 12, 5, altura, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 144 menos 25 es 119, y me queda que es raíz de 119. Que es 10,91. Entonces el volumen es un tercio de pi por 5 al cuadrado por la altura, que es 10,91. Ahora me estoy inventando un otro suelo, voy a hacerlo ahora. 265,62. Esta es la cantidad, lo he puesto al revés, metros cuadrados aquí, metros cúbicos aquí. Esto sería el agua que cabe, 265 metros cúbicos, y esto sería la cantidad de metal que habría que tener para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.